Cuando me fui a Corea, yo no sabía ni decir hola. Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a un nuevo video. Si ustedes no sabían, yo hace un par de años viví en Seúl, en Corea del Sur, y pues creo que nunca les platiqué bien cómo estuvo ese proceso, cómo fue que llegué allá, y justo el video de hoy es para eso, porque quiero contarles de mi experiencia. Muchos de ustedes también creo que les interesa Corea, creo que les gustaría irse para allá en algún momento de la vida, tal vez les sirva, es como un story time, como un video informativo, así que espero que les guste y comencemos. Todo empezó cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la UNAM, acá en la Ciudad de México, y desde que supe que había intercambios académicos, estuve como súper intenso con eso. Yo quería conseguir un intercambio, quería irme de aquí, quería estudiar en otro lado, y no iba como a descansar hasta lograrlo, y fue curioso, porque uno de mis sueños más grandes en ese momento era ir a Australia. Yo siempre había querido estudiar en Australia, siempre había pensado en ir a Melbourne, porque es una ciudad que creo que encaja mucho conmigo, tengo amigos australianos que me lo han dicho, así como, si te mudas a Australia en algún momento tienes que ir a Melbourne. Cabe mencionar también, yo estudié Ciencias de la Comunicación y tengo una especialidad en periodismo y una publicidad. Melbourne es una ciudad muy cool para publicidad. Y encontré una beca de maestría para allá que estaba muy muy padre, y yo pensé como, wow, estaría increíble poder llegar allá. Y antes tal vez sería buena idea visitar en un intercambio, como en algo más cortito. Eso nos lleva a, yo aplicando en la UNAM, hay un programa, creo que se llama Movilidad Estudiantil, y ahí aplicas cuando vas en sexto semestre y puedes volver a aplicar ahora, cada semestre hasta que te gradúes, mientras seas un alumno regular y no tengas extraordinario, si tengas buen promedio y la la la. Tienes que hacer como varios trámites, varios pasos de llevar documentos, buscar en la convocatoria qué universidades hay, qué países hay, cuáles son las que te interesan, y tienes que encontrar por lo menos en ese entonces, creo que sigue siendo igual, tres materias que encajen en tu plan de estudios, que puedan ser como equivalencias, y de cualquier materia de la UNAM, o sea, si no la da tu carrera la puedes tomar como una objetiva. Y ya, una vez que empiezas a buscar eso, haces una lista de opciones, en mi tiempo fueron cinco opciones, ahora no sé cuántas sean, pero supongo que deben ser tres o cinco, y yo así busqué y busqué y busqué y encontré dos en Australia, que era lo que yo quería, y puse así de opciones como opción uno, Australia, opción dos, otra de Australia, opción tres, puse una en Santiago, porque quería como irme a estudiar a un lugar donde hablar en inglés, que es mi segunda lengua madre, entonces era como importante para mí poder entender la vida en el país. Cuarta opción, puse algo en Inglaterra, y quinta opción, puse algo de Francia, pero porque muchos de mis amigos se habían ido a Francia en el año anterior al que yo me fui, porque en mi primer año no me dieron nada, pero en el segundo yo dije, ahora sí tiene que salir. Y ellos se fueron a Francia y se la pasaron increíble, la la la, entonces dije, pues va, yo también voy a aplicar eso. Resulta que el sistema de la UNAM es algo que nunca vamos a lograr entender en la vida, si ustedes van en UNAM tal vez concuerden conmigo, porque es imposible entender cómo funciona la UNAM desde la prepa hasta el fin del mundo. El sistema, según entiendo y según me contaron, es como una tómbola, entonces van sacando así como, oh, una, esto es facultad de medicina, entonces a la facultad de medicina le dan todos los intercambios y se van llenando los lugares, luego así, oh, odontología, y les dan todos y se van llenando y así. Entonces si a tu facultad le toca un buen turno, tienes muchas probabilidades de irte, y si no, no las tienes. Ese año a mi facultad no le fue bien, entonces llegamos hasta el final, y me dijo la encargada de los intercambios, que yo ya era así, BFF con ella, que yo era un candidato muy bueno, como para dejarlo aquí en México, y me ofreció la oportunidad de intentarlo nuevamente con las universidades que nadie había pedido, que había varias, así, me pasaron la lista y fue como, oh, les voy a ser súper honesto, Corea no estaba en mis planes, nunca estuvo en mis planes, pero estando ahí, checando todas las universidades que quedaban, como que sí entro, porque al principio yo dije, uh, está Japón, quiero intentar irme a Japón, pero la escuela de Japón era súper estricta, no podías faltar a más de tres clases, porque te regresaban y te deportaban y va, y yo así de, ok, no. Luego había otra en Italia que dije, esto puede estar padre, pero había un error y decía que daban clases en inglés, cuando realmente no daban clases en inglés, todo era en italiano, entonces también descartaba. Así que lo que terminé haciendo fue aplicando a dos universidades de Corea, y una universidad de República Checa. Y de ahí me dieron Corea, que yo pedí específicamente Sungkyung Kwan University, es KKU y es la universidad que compró Samsung, y es como famosa por eso, porque Samsung es huge, es gigante en Corea. A partir de ahí fue un torbellino de cosas, porque me habían dicho así como, ok, primer paso, sí te dimos la beca, pero esto cubre la colegiatura, la manutención es otra beca, y no estamos seguros si te la pueden dar. Hagan de cuenta que a mí me dijeron como en enero, así de, congratulations, you're going to Korea, pero sin apoyo económico, aún. Y el resultado del apoyo económico te lo vamos a decir como en abril, mayo, y tú te vas en agosto. Como que no puedes planear nada, no puedes hacer nada, porque yo hablé con mi mamá y todo, y me dijo así como, está padrísimo, pero si no te dan el apoyo económico, yo no te puedo ayudar, y yo no te puedo pagar porque es demasiado dinero, entonces no podrías tomar la beca. Ah, o sea, fue un golpe de realidad muy fuerte ahí, pero pues es la verdad. No, todo el mundo tiene mucho dinero para estas cosas, hay gente que sí, hay gente que no. En ese entonces yo no lo tenía, así que era, pues un poquito, la decisión estaba en el aire, ¿no? Ni siquiera lo compartí en redes sociales, o sea, nadie sabía que yo había sido seleccionado para ir a Corea, porque no tenía el apoyo económico. De repente, en mayo, me mandan el mail como de felicidades, acabamos de otorgar una beca de apoyo económico al 100%, una beca que me dio Fundación Carlos Slim de 10 mil dólares, y fue como, ya, con eso, pum, está todo listo, y ahora sí empieza a planear tu viaje, porque pues tienes junio, julio, y te vas en agosto. Lo primero que hice fue comprar mi boleto, ya después lo reembolsé con el dinero de la beca, y luego dije como, voy a aprender el idioma, sí, 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 debería hacerlo. Iba en el avión a Corea, amigos, y no sabría ni decir, hola, me llamo Henry. Años después, ya sé que es como, ay, yo nace yo, Henry, mira. Pero en ese entonces, yo no tenía ni idea. Metí tres clases, que eran lo mínimo que tenías que meter, inglés para arte y literatura, arte y ciencia en contextos multiculturales, y había metido otra, que cuando llegué me di cuenta que estaba horrible, entonces ya ni me acuerdo qué clase era, pero la, y de baja, y de alta, marketing global de moda. Y entonces, pues ya, yo ya estaba así, con un pie en Corea, hoy, y en el aeropuerto, ya así, lloramos, mi mamá y yo, la, 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 me fui. Era un vuelo que tenía escala en San Francisco, o en Texas, algo así. Y ya llegué, me senté, yo así durmiendo en el vuelo, porque era como a las cinco de la mañana. Y como a las seis y media de la mañana despierto, y resulta que el avión no se había movido, entonces así como, ah, pánico. La niña que iba al lado de mí, resulta que también iba a Skate KU, así que, Eli, si estás viendo este video, te mando un beso donde quiera que estés. Ella también iba a la misma universidad que yo, entonces como que estuvimos juntos todo el tiempo, y llegamos súper tarde a la conexión, súper, súper tarde, pero no fue nuestra culpa, entonces perdimos el vuelo, y entramos en crisis, como, ah, crisis, crisis, crisis. Y ahí yo me fui a pelear al mostrador de la aerolínea, y conseguí que nos metieran en otro vuelo, porque pues era casi todo el vuelo el que había perdido la conexión. Nos metieron en otro vuelo que iba a Japón, había que hacer una escala extra, y luego ibas a Seúl. No sé si bueno, no sé si fue malo, en el camino perdí mi sombrero favorito, y de ese sombrero es innombrable, y lloraré por siempre por él. Pero como que yo no llegué con el mejor estado de ánimo cuando perdí mi sombrero. Y ahorita es una banalidad, ¿no? Pero en ese momento creo que hasta lloré. Creo que era más bien porque estaba tan nervioso de ir a un país donde no conocía nada, donde no sabía nada. Nada de nada, porque en ese entonces yo no sabía ni de K-pop, ¿saben? O sea, yo no ubicaba nada de Corea, absolutamente nada. No tenía ni idea de qué esperar. Honestamente no sabía. Total que ya llegamos a Seúl, y la primera impresión fue así, horrible, porque como fuimos en un vuelo de Japón a Corea, el 80% del vuelo era gente asiática. Yo nunca había visto tanta gente asiática en mi vida. Yo como, ¿dónde estoy? Pasamos customs, aduanas y todo eso. Compramos un boletito de un autobús que nos llevaba súper cerca de la escuela. Ella estaba en un dormitorio, yo estaba en otro. Súper nerviosos los dos, súper cansados, porque debíamos llegar a Corea a la 1 de la tarde, pero terminamos llegando a las 11 de la noche por este cambio de vuelo. Era como de, no te duermas, y me pegaba. Y yo así, no te duermas, y la pellizcaba. Y así al final los dos nos quedamos dormidos, hasta que alguien nos dijo así como de, oigan, ¿en qué parada bajan? Ah, en Sun Kim Kwan. Y así de, oh, oh, perfecto, yo voy a justo ahí. Entonces Eli se fue con este, era un profesor de la universidad americana, o yo no sé, pero era caucásico. Y a mí me dejaron, y yo ya bajé. Era muy chistoso, porque yo llevaba dos maletas, una mochila, llevaba así como lo más pesado puesto, un abrigo gigante, y llegamos en agosto, donde todavía hace muchísimo calor, y hay muchísima humedad. Entonces yo así iba sudando como puerco, así asqueroso, asqueroso. Odio sudar, por cierto, sudar me pone muy de mal. Y me perdí claramente, porque yo no sé cómo navegar en la vida. Era algo muy, muy fácil, yo lo hice súper difícil, y en eso vi a dos chavitos, igual personas caucásicas, no asiáticas, que me dijeron así como de, ah, ¿a dónde vas? Y yo así de, no, ya, ya valí. O sea, ahorita me van a secuestrar, me van a matar, nunca voy a llegar a la universidad, perdón, los amo a todos. Y yo les dije así como, ah, estoy buscando el dormitorio, y me dijeron, ¿eres Henry? Y yo, sí. Ah, eres nuestro roomie, nosotros te llevamos, íbamos a ir a comprar unas cervezas, pero pues te llevamos, y no sé qué, y yo así de, gracias, perdón por dudar de ustedes. Y súper buena onda, Guillaume y Yuri, que eran parte de mi grupo de roomies, me dejaron en el depa, fueron a comprar sus cervezas, regresaron, y ya era súper tarde, además era como medianoche. Esa es la historia de cómo, literalmente, llegué a Corea. Y las cosas que tal vez les interesa en saber, necesitas tener un muy buen promedio, para irte a un lugar así. Necesitas tener como de 9 para arriba, yo tenía 9.5, y aún así, vean que no me dieron lo que yo quería la primera. Necesitas tener muy buen inglés, yo hice el examen de IELTS, y me pedían 6 de 9 puntos, y yo tuve 8 de 9, entonces, bien, bien por ahí. El apoyo económico es un tema, porque si te lo dan, está increíble, si no te lo dan, yo no quiero pensar que hubiera pasado, probablemente no hubiera ido a Corea, y me hubiera perdido de una de las mejores experiencias, si no es que es la mejor experiencia de toda mi vida. Y ahora que lo veo en retrospectiva, qué bueno que sí apliqué, qué bueno que sí me animé. Ustedes, si pueden, apliquen para intercambios, son lo máximo, les cambian la vida, de verdad. Te transforma para mejor, te hace crecer, madurar, vives experiencias súper padres, haces amigos de todo el mundo. Yo conocí gente invaluable, que he tenido la fortuna de algunos volverlos a ver, a otros no, pero sé que en el futuro sucederá. Si su universidad o su prep o lo que sea, tiene estos programas, háganlo. Si ustedes quieren estudiar una maestría, de verdad, métanle muchas ganas a los idiomas, y métanle muchas ganas a hacer proyectos interesantes, para que sean candidatos fuertes, y se puedan ir. Yo creo que esta no va a ser la última vez que fui a Corea, le tengo como un aprecio muy especial a ese país, y quiero regresar a Seúl, y quiero hacer más cosas por allá, pero quién sabe, y es chistoso como años después aprendí a amar Corea, cuando estando allá tal vez no lo hice tanto. Fue la mejor experiencia de mi vida, y es algo que si ustedes tienen la oportunidad de hacer, por favor háganlo, investiguen cómo se hace, y esfuércense. Creo que ese es el chiste de sacar buenas calificaciones, poder tener becas, y poder hacer este tipo de proyectos, y háganlo, no se van a arrepentir. Muy bien amigos, con esto vamos a concluir el video, espero que les haya gustado, si fue así denme manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal, para que nunca se pierdan ninguno de los videos, que subo cada semana. Déjenme en un comentario qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si fue una historia aburrida, si fue una historia padre. Esta es una historia que no cuento muy seguido, porque siento que es como presumir un poco, pero no lo quiero hacer en ese sentido de presumir, lo quiero hacer como en el sentido de aconsejarlos, y hacer que ustedes también se puedan ir, porque sé que para muchos es un sueño irse a otro país a estudiar, así que definitivamente háganlo. Síganme en redes sociales, estoy todo el tiempo posteando por todos lados, los links están en la cajita de descripción, y mi arroba está apareciendo aquí en la pantalla. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video, hasta entonces les mando un gran, gran, ¡Gracias!